Un hermano que es evangélico y he tenido diálogos con él, muy cariñosos, amorosos, como hermanos. Y él me hizo una pregunta acerca de nuestra Madre Santísima. Él me dijo que me mostrara bíblicamente por qué nosotros creemos que nuestra Madre fue llevada al cielo en cuerpo y alma. ¿Dónde, en qué parte de la Biblia está? ¿Por qué él no cree eso? Bueno, Apocalipsis 12, 14, de manera simbólica, está dibujada. Recuerde que Apocalipsis es un género literario simbólico. Vamos a ver qué símbolos están allí. Pero se le dieron a la mujer. Se le dieron a la mujer, no eran de ellas. Se le dieron significa que lo está recibiendo de alguien. Se le dieron a la mujer. Las dos alas del águila. ¿Para qué son las alas? Para volar. Las águilas, porque las águilas son las que vuelan más alto. Pero en este caso, no de cualquier águila. ¿De qué águila? Grande. ¿Del águila? Grande. Díganlo. ¿Del águila? Del águila grande. Se le dieron las dos alas del águila grande. O sea, observe que simbólicamente está diciendo que esa mujer va a volar a donde llega el águila más grande. Está comprobado que ningún ave puede superar al águila grande en altura, en volar. Y por eso, a esa mujer no se le dieron las dos alas del águila pequeño, sino las dos alas del águila grande. A la altura máxima, se le dieron las dos alas. No, ella no subió sola. Se le dieron dos alas. Eso es lo que se llama asunta al cielo. Fue llevada al cielo. Fue llevada. Se le dieron las dos alas del águila grande. Para que volara al desierto. Para que volara. Volara al desierto. Y en el versículo 6 dice que es el desierto. Versículo 6. ¿Qué significaba ese desierto? Capítulo 12. ¿Dónde está? Versículo 6. Tienen poder mientras la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar que Dios le ha preparado. Ese desierto, ¿qué es? Un lugar que Dios le ha. Y la mujer, se le dieron las dos alas del águila grande, para volar al desierto, al lugar que Dios le tenía preparado, que nosotros lo llamamos cielo. Que los protestantes no lo quieran creer, es un problema de ellos. Pero si a mí me preguntan, ¿dónde está? Ahí está. Para que no lo quieran creer. Gracias. Si me permite dar un abrazo. Gracias. 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 Gracias.